No siento hoy tener que expresarme en castellano, pero es un trabajo pendiente, el aprendizaje de los que no se aprecia correctamente mi representación en este caso, pero el título es Ciencia Trampa. Y quiero hablar sobre la sorprendente falta de rigor en el trabajo de la Comisión Científica Asesora de Iruña Beleya. Yo soy doctor en geología, no soy un científico que ha sido muy productivo ahora. ¿En geología? Sí, no en geología. Bueno, trabajo como traductor técnico autónomo, pero creo que alguien que tiene una formación científica tiene que levantar la voz, y no soy el único, hay otras personas que han señalado los errores graves de lógica, de rigor, de concepto, del trabajo de la Comisión Científica Asesora, que voy a llamar la Comisión. Bueno, primero, observar que es independiente si las tracas son verdaderas o falsas. Es el trabajo de la Comisión que en su totalidad ha sido publicado en Internet y que cada uno puede evaluar. Yo no puedo evaluar razonamientos sobre filología vasca o latina, pero lo que sí, como cualquier persona, es evaluar la lógica de los informes. Y es un ejercicio que cualquiera de ustedes puede hacer de nuevo. Parece que la Comisión, aunque la Comisión nunca ha contestado a los numerosos informes que han salido, que han sido presentados en los tribunales, en los 16 informes de científicos que opinan, que no están de acuerdo con lo que opina la Comisión en los diferentes campos de la arqueología, en la filología vasca, a nivel de latín, yo personalmente a nivel de las evidencias físicas. Y la Comisión nunca ha contestado, ni mínimamente, es como que no existe esa crítica. Esa crítica es creo muy fundada. Pero parece que algún malestar existe dentro de la Comisión. Por ejemplo, ese verano, en un curso de verano de la universidad, un periodista ha apuntado la siguiente reflexión de la cara. No la voy a leer. Dejaré en nuestra página web de Sosiruña Beleya esa presentación. Se puede leer tranquilamente, pero resumido, no se ha cerrado bien el tema de Uña Beleya. Dice que no ha visto ni un solo artículo en las revistas científicas. Y de alguna manera parece que contradice a su propio informe, que es cumpliente, que en la izquierda es imposible, y además, como veremos, asegura que es del siglo XXI, pero termina diciendo que aún teniendo dudas con lo que está en la izquierda. No lo sé, pero se contradice a sí mismo. Bueno, estamos aquí en un centro de conocimiento humano, una biblioteca. Imagínense cómo quedará esto dentro de 1700 años. Aquí se ve una imagen de Uña Beleya abajo. ¿No se tiene nada para apuntar? Con el puntero, pues. Con el puntero, vale. Aquí se ve, como nos podemos imaginar, la parte vieja dentro de unos 2000 años. Aquí se ve un detalle del suelo. Lo único que se ve, todos los libros muy probablemente desaparecerán. No quedará casi ningún rastro del que podíamos escribir. Lo que se encontrará serán algunos trozos de cerámica, algunos huesos en la parte vieja, aquí un hueso de pollo, algunas conchas y partes del muro. Materiales de metal igual se pueden conservar. Plástico no sabemos si aguantará 1700 años, probablemente no. Pero por el resto, desaparece todo lo que nosotros pretendemos ahora conocer. Por ejemplo, en la arqueología se ha encontrado un mecanismo en un barco griego que se hundió delante de la costa de la isla Antisitera. Y ese mecanismo, aquí se ve una reconstrucción que es publicada en la revista Nature, una de las revistas más relevantes en ciencias. Aquí se ve el mecanismo, era una especie de calendario astronómico. Se podía calcular varios fenómenos como eclipses lunares y solares con esa máquina. Esa máquina, aparte de matemática, de astronomía, muestra también un nivel de conocimiento de la técnica, de la metalurgia que se necesita para la relojería, para hacer ruedas ventanas, porque aquí se ve, pero con diferentes técnicas de generación de imágenes, se ha desmigrado cada pieza que está aquí dentro. Y de eso solo se ha encontrado uno. Si no se hubiese encontrado ese mecanismo, se hubiese pensado que no tenía ninguna capacidad en elaborar mecanismos. Pero sí, supuestamente si se llega a una tal complejidad, es que hay toda una tradición de paz. Aparte, ese mecanismo en algunos autores clásicos sugieren la existencia, pero no teníamos ninguna idea. De una comisión científica, bueno, nos imaginamos algo, cómo será. Y, bueno, para empezar, su composición. Se imagina, si es de un tema relevante como Belaya, que su composición sería internacional, y que por lo menos con miembros de varias universidades españolas. Como hemos observado, la comisión solo consistía de profesores de la Universidad Vasca, lo que es a nivel de objetividad, da ninguna garantía. Además de los miembros que han participado, varios estaban directamente implicados, como Borrochateji, como Santos Yanguas, como Kenner, porque han opinado en un principio que eran verdaderos. Además, un profesor puede también tener sus propios intereses. Nos acordamos que Julio Núñez, arqueólogo de la comisión, ha sido juez y luego beneficiado. ¿Cómo puede ser alguien perito en un asunto y luego ser el beneficiado? Es algo éticamente completamente inaceptable. Y creo que hay que remarcar también que todos esos miembros de la comisión me pueden imaginar que no les ha gustado cómo se ha desarrollado el final, pero ninguno ha protestado, lo que me parece otra vez una falta de ética. Normalmente, una comisión científica sea dirigida por el científico o la científica de mayor rango. En el caso de la comisión científica asesora de Belén, la presidenta era una política, la exdiputada. Además, la exdiputada, la señora López de la Calle, no tiene ninguna experiencia científica. ¿Cómo puede liderar una comisión que visto después, y después es fácil de criticar, pero es una tarea muy compleja demostrar la falsedad o la autenticidad? La formalidad. Se exige que por lo menos una comisión empieza, se presentan los informes finales, se discuta los informes finales, se llega a una conclusión conjunta y de ahí se sacan las conclusiones. En Irunia Beléa no hay un final formal. Curiosamente, la comisión es como abortado. Se puede leer en las actas, la última reunión no se anuncia en la acta de la penúltima reunión. El Iseo Gil no sabía que estaba en la última reunión. En la última reunión, de repente, la diputada como presidente anuncia el final de la comisión. Ya está. Pues no se puede tolerar que hay personas en la comisión que tienen algún interés en el resultado de la comisión. También se exige objetividad. Veremos que la comisión en ningún momento ha dudado de la falsedad. Ya de antemano tenían claro que eran falsos, luego, en mi opinión, es mi opinión personal, han llenado mucho papel y se ha terminado. Todo es falso porque no lo hemos dicho nosotros. Pero un verdadero trabajo científico no han desarrollado, como muestran sus informes. La competencia. La competencia. Pues hay algunos profesores que sí han opinado dentro de su campo, pero hay otros profesores, por ejemplo, el profesor Madariaga, que es química, que según su currículum vida, FITEC, nunca ha publicado o aparentemente nunca ha trabajado con cerámicas romanas. Quiero decir, no entiendo por qué se pide a un químico, un experto en analítica química que puede ser competente de estudiar unas cerámicas y huesos y ladrillos, pero solo estudia cerámicas. Es un informe, muestra que es un material completamente ajeno a lo que he estudiado. como geólogo se puede leer entre las líneas es que no entiendo el tipo de fenómenos que tiene delante. No voy a entrar sobre esto, pero si hay preguntas estoy dispuesto a defender mi posición. Luego, rigor. Ya lo que nos ha contado Juan Martín, hay muchos casos una falta de rigor, simplemente se argumenta, se viene a papel, pero a mirar en detalle los argumentos no son correctos. La comisión en ningún momento ha aportado pruebas fidedignas de que son falsos. No, tampoco ha hecho una investigación exhaustiva para nada. Por ejemplo, los arqueólogos mencionan en su informe que han preferido no estudiar las piezas. Es curioso, es que nadie con autoridad ha mirado las piezas. Ningún informe, no hay ningún informe arqueológico sobre la pieza, la naturaleza, las características físicas. Tampoco los arqueólogos han realizado una excavación de contraste, porque al final lo que más lógico es, bueno, si salen en 19 sitios esas piezas, muchas en catas de 2 metros por 2 metros, pues si salen en 2 metros por 2 metros, hacemos una cata colindante, bueno, con un poco de suerte no sale tan bien, aunque si no sale, tampoco es la prueba, pero por lo menos investigas. Algunos de los sectores, el sector C, una parte no está excavada, tampoco se les ha ocurrido vamos a excavar ahí, no, se han hecho nada en ese sentido, ni han visitado el yacimiento, aparte del profesor Quiroz, que ha estado menos de 2 horas, en ningún momento la comisión ha hecho una visita oficial al yacimiento, lo que es sorprendente y único, creo, para una comisión científica. No hay conclusiones consensuadas, hay una conclusión redactada por el secretario de la comisión, que no es un científico y de ninguna manera se ha dejado a una conclusión dentro de la comisión. No se ha hablado, a ver, ahora tenemos los informes, qué conclusión sacamos, no pueden ser romanos, pero por eso son falsos, son falsos muy recientes y podemos atribuirlos a Lurman o son falsos de una edad indeterminada. No se llega a ninguna conclusión, el profesor Madariaga aporta unas explicaciones de lo más complejas, nadie le pregunta y qué significa eso a nivel operativo, usted ha demostrado que son falsos o qué ha usted demostrado, nada, me ha costado dos años creo entender todo lo que dice el profesor Madariaga, su informe es muy mal redactado y como veremos no llega a ninguna conclusión, ni sabe si el material el soporte es romano, ni eso es capaz de demostrar. Bueno, normalmente una comisión científica y de eso hay muchas por lo menos publica en una revista científica generalmente accesible sus resultados para la posterioridad para qué sirve llenar papel si luego desaparece en algún archivo de la diputación no, si tú has hecho un buen trabajo en ciencias normalmente los científicos van corriendo de publicar su trabajo nadie ha publicado nada excepto Corrachatei menciona el caso de Luña Beléa en un artículo general sobre inscripciones vascos en paleohispánica y ahí curiosamente solo da ligeramente el caso de Array y algún otro caso que ahora me escapa pero no se moja nada en por qué son falsos porque al revés da argumentos por qué podían ser verdaderas hay diez informes de la comisión bueno creo que la mayoría de las personas ya más o menos hay de arqueología hay informes sobre iconografía por Núñez y una cosa que olvidar explicar la comisión es una cosa es la parte activa de la comisión la comisión tenía acceso colaboradores colaboradores bueno yo le llamaría más informantes que sobre determinados temas han opinado bueno sus opiniones están allí en muchas ocasiones son muy breves un par de líneas lo que tampoco me parece aceptable como un trabajo no entiendo italiano pero por ejemplo el informe de Dominic Perrin me parece el único informe pero es mi opinión personal que realmente es serio y que evalúa todas las posibilidades el resto es como un alejato para demostrar que son falsos sin tomar en cuenta alternativos entonces tenemos informes de arqueología sobre iconografía liderado por Julio Núñez y me pregunto quién es Julio Núñez para ser tan experto en iconografía no creo que tiene mucha bibliografía en ese sentido luego sobre sobre el contenido de Corochategui y la cara sobre todo de la izquierda en Corochategui también sobre el latín luego una asesora externa es la doctora Isabel Velázquez que opina sobre el latín y luego la investigación de punto de vista química de Madariaga ehm